mire cómo está el gordo hola budín trae a servir papás de aquí no la canchona que está haciendo que está pensando papá adiós como emociona mira el otro de mira el otro mire este che pebé correctamente ustedes como están contratadas por ahora ustedes tienen derecho a pasar primero y esta cucharita como voy a cansar también alcanza mira no árbitro 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 que dice árbitro que va a ir a ver el bar va a ver el bar va a ver el bar el árbitro también el bar el bar sí espéreme espéreme que estamos aquí decidiendo si el bar el bar sí que dice el bar que le dice el bar que le dijo el bar el árbitro bar donde hay tragos o que hay camas no pares en el bar cámaras para ver dónde ah go por un poquito entonces es que esta gente no entiende no entiende no entiende como que era mal y de ese golpe sino media hora más sí sí mi modo el árbitro dijo que no sí pero el árbitro manda pues sí sí a la enfermera por favor de verdad enfermera por lo que no sí gracias patro sí enferma hp que está haciendo chepet para uno matar el tiempo nada a ningún lado ya ya pude regar a don pay si me hacía agua en la boca porque después de mucho voy a tomar café después de mucho voy a tomar café te lo han prohibido te lo prohibieron si viera que mira lo que traen hasta se me saborea la boca no vamos chicos no se desanimen mami abril face no quiero no esta cómoda si se quiera si se quiera la igualidad no el diablo apura mordida No, Javier, pero es que el diablo lo quebró ¿Qué, qué, 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 qué? Me acabo de estirar Ah, no pasa nada Gol, 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 gol Vamos, vamos Y qué pasa con estos bichos que no pueden meter ni uno Jueguen más la mujer Jueguen más la mujer Jueguen más la mujer Y dice, jueguen bien Y no me acordaba que tenía el pan Y le dice un saludo así Ah, bien, quiero café Necesito un café Necesito un café para beber No, ellos no pueden tomar Es malo para los jugadores Yo necesito uno Ajá Ajá No, le para Chele, ¿qué pasó, pues, Chele? Los jugadores no pueden tomar ¿Qué está pasando, chicos? Vamos, malas mujeres jugaron bien Vamos Vamos Ay, Dios Mételo, mételo Arbitro Sí, demasiado Aburrido También, pero aburrido Después Ay, ay, ay Hola Ahí lo veo marcando yo Voy a echar goles, va a ver No, es que antes estaba en la portería No sale, yaí No sale favorito Queremos ver goles Va fuerte Esto está más aburrido No, 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 ni porque le bajaron la cuota de goles, pichos Ay, no Ay, ay, ay El Chepe no aguanta, aprovechen No, 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 ni porque le bajaron la cuota de goles Yo creo que ya le da ¿De qué? Ya no puede, pues Ay, ya no aguanta, pues No, pero imagina, ya cae Está jodido yo Ya todo es acá, va a camarada Todo se acaba en esta vida ¿Dejármelo? ¿Vigilito ahorita? ¿Ahorita usted? Ah, otra vez Vamos, Hilo Metan ese gol y gol ¡Ahorita usted! Ay, Dios Sí Pudín ¡Ahorita usted! No, pero que me lo echó No me está pasando Es que Somos enfermeras Que no sale Está metiendo Que no hay que opinar de fútbol Si no queda medicina Ah, sí El Chele ya anda agotab Pero estamos aquí Viendo por cualquier peor El Chele ya anda enferma Anda curso ayudante de árbitro vamos a tener vamos a tener que tomar una medida duplique el tamaño de la meta vamos a decir una cosa amigas como enfermeras árbitro tengan perdido tiempo no usted enfermera dice no sabe nada de fútbol rápido diablo vaya ahí está se reanuda el partido doble tamaño de portería y están dando las oportunidades y siempre ahora sí jajaja jajaja juegue juegue venga de pleno árbitro sin fuego vale gracias a dios ya no aguanta y ahorita vamos a otra vez me dice el chile a por eso es vaya a nuestro piste piste y así algo largo 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 si no aprovechaba ahorita diablo que están frequecitos ustedes porque esos brutos y el árbitro no ha pitado nada no tiene que ser con base a loco jajaja ya le agarró la locura para afuera no no salió no salió hoy 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 no tiene lo tiene le pega le pega le pega hoy 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 dele 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 pase pase árbitro 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 qué dice árbitro 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 entonces bueno fue no fue bueno en transición de equipo cierra gol cierra gol pico un poquito antes pero será gol